qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal punto y seguida hoy quiero mostrarles estos pequeños adornos que realicé en punto de cruz que son realmente muy pequeños son aproximadamente de 5 centímetros por por 5 y los realicé principalmente para hacer pruebas en cómo es que se abordaba en estos tipos de tela esto les voy a ir mostrando de uno por uno este es una pequeña casita con un pino este es una tacita con un adorno de galleta y este otro que es como un tarrito de mermelada estos tres primeros los realicé con tela bueno con una especie de cenefa que compré en en parisina es esta que les voy a mostrar enseguida es esta blanca y bueno ya tengo un vídeo al respecto sobre las especificaciones de esta tela que les voy a dejar en pantalla por si gustan remitirse a él esta tela tiene un terminado realmente brilloso que me gustó mucho voy a hacer un acercamiento para que se aprecien mejor y bueno ésta hace un muy buen contraste este color blanco con terminado brilloso hace muy buen contraste con los hilos una vez que se ha realizado el patrón como como pueden observar en la tela da un muy buen terminado vean este por ejemplo y bueno estos primeros tres están realizados en esa en esa tela y este otro que es una especie de cornucopio creo que así se llama este está realizado en esta otra cenefa que compré en la página de diseños para abordar esta es un color más bien ecru y el terminado es también un poco brilloso por las especificaciones que leí en la página donde la adquirí sé que es de origen español esta está realizada en españa en comparación a esta otra que en definitiva no no pude averiguar si estaba fabricada aquí en méxico porque está al comprarla digamos en parisina está en rollos completos y no hay manera de ver las características pero ambas tienen un terminado muy bonito porque es brilloso y se trabaja muy bien con ellas lo único que sí es un poco digamos pesado o difícil es que son telas muy flexibles entonces si hay que tener mucha paciencia al momento de bordar porque no se mantienen rígidas sino que si tienen una flexibilidad que a veces dificulta un poco el bordado pero los resultados son muy muy bonitos como ven esta especie de de almohadita bueno que se pueden realizar o se pueden utilizar mejor dicho como alfileteros como alfileteros como llaveros quizá o como simples adornos me gustó mucho realizarlos y esta última que es realizada en esta otra tela que es el cuadrille ya también he hablado de ella en otros vídeos no está en esta no está en tiras como como estas otras anteriores es el trozo de tela completo ya únicamente realice el recorte de una tira para poder hacer el bordado y este es el que el único que está realizado en esa en ese tipo de tela como pueden ver no es punto de cruz es realmente punto lineal o bien más precisamente lo que se conoce como black work de hecho este patrón este pequeño diseño lo bajé de internet de manera gratuita y estaba pensado tal cual para para este tipo de bordado llamado black work pero a mí me gustó realizarlo en muchos colores como pueden ver si se fijan la diferencia entre cada una de las telas se aprecia más cuando se muestran digamos así juntitas en en esta de acá el brillo bueno no tiene brillo se ve aparte de más opaca como un color no tan blanco a pesar de que no está sucia se ve el color un poco más oscuro por decirlo así en comparación a esta otra que tiene un brillo que permite que el patrón se note mucho más mucho más bonito realmente me gustó como los colores de lo que se borda hace un muy buen contraste con este tipo de tela y si se fijan esta otra está incluso un poco opaca por decirlo así aunque el patrón si me gustó mucho y en esta otra de de esta otra tela este creo que tuvo tuve el error de haber bordado un patrón o un diseño con colores tan bajitos y no permitió que se hiciera un buen contraste con el color de la tela pero bueno ya será cuestión de de hacer otro para con colores más vividos para que se aprecien mucho mejor el patrón si se fijan incluso se ve como que se pierde un poco entre la tela y este color amarillo que que puse aquí entonces definitivamente entre estos tres tres tipos de tela que utilice para estos pequeños bordaditos bueno definitivamente creo que mi favorita es esta blanca porque el resultado final fue el que más me gustó sin embargo se trabaja muy bien tanto con esta que es color ecru como con esta blanca con esta otra de de cuadrille realmente no creo volver a hacer otro otro patrón porque si la tela no me agrada mucho incluso si se fijan los agujeritos se ven un poco abiertos no se ve tan compacta la tela en comparación a a este otro que si es más blanco y a propósito vean aquí que una vez que realicé el diseño de esta tacita coloque una este es un botón de galleta de hecho en en algunas de las tiendas que venden productos chinos pude realizar la compra de unos pequeños botones miren tengo de varias categorías desde bricoladas desde bricolaje hasta galletitas realmente no tengo muchos pero pero me gustaron mucho y se me ocurrió poner en algunos de estos bordados como aquí que que elegí el de la galletita y se me hizo muy coqueto el resultado todos estos repito los realicé principalmente con la finalidad de probar estas estas dos telas principalmente que eran las que no había utilizado no había bordado en ellas y aparte utilizar también un poco los remanentes de hilos que me han quedado de otros proyectos que he realizado a veces me quedan cantidades muy pequeñas cantidades muy pequeñas de hilo que no puedo utilizar en proyectos ya muy grandes así que los uso para estos pequeños bordaditos que pueden servir repito como ya veros como o como alfileteros o simplemente como adornos los diseños en su mayoría forman parte de patrones más grandes la mayoría de ellos los saqué de la revista de labores de ana y únicamente extraje pequeños pequeñas imágenes tal cual que que cupieran en estas pequeñas dimensiones además de que una vez que estoy realizando un proyecto digamos grande como para distraerme un poco si me pongo a hacer estos pequeños pequeños bordaditos para precisamente para distraerme del día a día del bordado principal o más grande que estoy haciendo únicamente después de hacer el el patrón de bordar el patrón lo cosía a mano y lo rellené con esta especie de esponjita que viene o de relleno creo que así se llama que viene incluido en almohadas o peluches y ya finalmente con un pequeño listón les hice esta como como colgaderita de este lado fueron realmente muy económicos casi todo el material ya lo tenía en casa y al final se me hicieron muy lindos realmente también quiero comentar que el count de estas tres telas de estas dos cenefas y de este cuadrille es de 14 entonces las pruebas que las pruebas que intentaba realizar era para ver qué tan tupido se veía cada patrón o cada bordadito dependiendo la cantidad la el counter o mejor dicho dependiendo del tipo de tela que utilizara y si se fijan en estas dos no hubo ningún problema si se se nota muy prolijo el bordado en comparación a esta última que repito si los orificios se notan muchos se percibe como muy abierto y bueno ya les iré mostrando si posteriormente realizó nuevos bordados así de este tipo y aquí están todos los que tengo hasta este momento eso es todo por este vídeo muchísimas gracias por verlo si no se han suscrito por favor háganlo ya que cada viernes estaré compartiendo con ustedes más información sobre punto de cruz hasta la próxima